Que rico, esta noche, román Esta noche, voy a buscarte, ya no aguanto más Desesperado estoy, por tenerte aquí, a mi lado Abrazándote, no resisto este amor Esta noche, será inolvidable Me entreguerá a ti, en cuerpo y alma Yo te haré el amor, de mil maneras No desperdiciaré, un segundo de amarte Ya mi cama, espera por ti, y mi habitación te espera Ya no aguanto más, desgana Quiero desnudarte enterita, y explorar tu cuerpo entero En noche no se duerme, haremos locuras de amor Te acariciaré, y tú me besarás Haremos el amor, y una otra vez más Te sorprenderé, con mis trucos de amor Te haré tan feliz, que nunca podrás olvidar Esta noche ¡Machateame! Romance Romance ¡Machateame! 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 Ya mi cama espera por ti, y mi habitación te llama, ya no aguanto más las ganas, ay quejas. Quiero desnudarte, te diga, y explorar tu cuerpo entero, esta noche no se duele más, haremos locuras de amor. Te acariciaré, y tú me besarás, haré usted el amor, una y otra vez más, te sorprenderé, con mis trucos de amor. Te haré tan feliz, que nunca podrás olvidar, esta noche. Esta noche. Esta noche. Que lindo. ¿Has visto? Ya. Ya.